Una jornada, creería que histórica, porque hemos logrado en muy poco tiempo la aplicación de la ley Pierri, un instituto muy importante para las familias renegrinas que va a permitir regularizar gran cantidad de viviendas que hoy no pueden contar con el título de propiedad por tener algún déficit en los requisitos que implica poder acceder al título de propiedad. Y con la aplicación de la ley Pierri hemos logrado regularizar esas situaciones con mínimos requisitos, con un trámite que es prácticamente gratuito, gracias al acompañamiento y a los convenios que firmó la gobernadora con el colegio de escribanos, con el colegio de agrimensores, y la articulación y la firma de comida también con todos los municipios prácticamente de la provincia, y de esta manera venimos a sumar un eslabón más a un gran trabajo que estamos haciendo para que todas las familias renegrinas puedan tener su propiedad como corresponde, con el título, con servicios, con la protección de la bien a través del bien de familia. Y la ley Pierri es un instituto que existe hace muchísimos años y realmente Río Negro hoy es pionera en la aplicación y ha logrado todo el marco normativo institucional para que se aplique y que hoy tengamos más de 300 trámites en curso y vamos a entregar las primeras escrituras en menos de un mes en la ciudad de San Carlos de Bariloche, un hecho histórico para muchísimas familias. Lo importante de este programa es que hemos logrado la articulación entre todos los sectores, entre las instituciones como es escribanos y agrimensores, pero sobre todo el acompañamiento de los municipios de la provincia que son los que conocen el territorio, los que están día a día con los vecinos, y esa articulación nos ha permitido implementar en tan poco tiempo un programa tan complejo y de tanta articulación burocrática, por decirlo de alguna manera, la verdad. Así que en ese sentido estamos más orgullosos de todo el trabajo, no solamente que ha hecho el equipo de Pierri en el gobierno de la provincia, en el Ministerio de Gobierno y Comunidad en particular, sino del acompañamiento y el compromiso de todos los intendentes por resolver una problemática histórica que es que Río Negro, mejor dicho los rionegrinos, puedan tener su título de propiedad y proteger su vivienda y tener la seguridad jurídica para poder preocuparse por los temas importantes, sino para un derecho básico como es el título y la propiedad. Estamos muy orgullosos con el gobierno provincial y también a través de nuestro intendente Gustavo Genuso de participar y apoyar esta nueva etapa, este relanzamiento de la ley Pierri con este nuevo procedimiento a través del Ministerio de Gobierno, agradecerle también a la gobernadora, a la señora Arabella Carreras, al ministro, a Rodrigo Bouteler también por la invitación y por el apoyo y por apoyar a los municipios pioneros con este procedimiento. Tiende a que producto del tiempo, el paso del tiempo, el vecino pueda adquirir y pueda obtener la titularidad, en principio un acta de adjudicación por 10 años y después se perfecciona con la escritura traslativa de dominio y tiene el acceso a su título de la tierra, que para mí es un hito muy importante porque somos, no solo como municipio, sino como provincia, somos pioneros en la implementación después de la provincia de Buenos Aires de este instituto, así que para todos nosotros los rionegrinos es un honor hacerlo. El próximo 10 de diciembre estaremos entregando, junto con la gobernadora, el ministro, los coordinadores y el municipio, las primeras seis, bueno, ya tuvimos la primera, estas serían las seis escrituras más para los vecinos de Bariloche, lo cual es un orgullo para nosotros. Gracias por ver el video.